¡A huevo! A ver quiero ver esto. No mames, wey. Ayer leí algo de Camito de Banz. Usó dos manos, árbitro. ¿Por qué estás jugando así, wey? No mames. Piénselas. Sí, wey. Tienes cinco minutos. Ya tengo todo reculido. ¿Por dónde la llevas, wey? ¿Como por aquí o...? ¿Qué tan adentro? Cambia. ¿Para qué? ¡Muévela, wey! ¡Muévela! ¡Muévela, wey! ¡Muévela! ¿Cuántos segundos? ¡Che, Joshua! ¡Cámbiamela! ¡No seas puto y cámbiamela! ¡Cámbiamela! 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 ¡No manches, Joshua! ¡No voy a muerte! ¡No, no, no! ¿Se muere? ¡Cámbiamela! ¡No se muere, wey! Aunque tú digas... Cuidado con qué te lo vas a comer, wey. ¡No me lo voy a comer! ¡Cámbiamela! ¡No me lo voy a comer! ¡Cámbiamela! ¡Eso, wey! ¡Este cabrón! ¡Este cabrón! ¡Ah, no! ¡Así ya, wey! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Che, Dios! ¡Ah, sí! ¡Ah, tío! ¡Ah, tío! ¡Ah, sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ay! ¡Cinco segundos! ¡Ah, güey! ¡Llevó muerte, cabrón! ¡No! 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 ¿Se rindió? ¡Ya se rindió! ¡No, cobrón! ¡No, cobrón! ¡No, cobrón! ¡No, cobrón! ¡Sí! ¡No, cobrón! ¡No, cobrón! ¡Ya se rindió! ¡No, cobrón! ¡No, cobrón! ¡No, cobrón! ¡No, cobrón! ¿Qué nos puedes decir, Yasha? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta rosadito! ¡Ich sí! ¡Fue grabado contra mi voluntad! ¡Si! ¡Y subido a Brysers! ¡Ja, sí sube el hombre! ¡Sí!